Bien amigos de YouTube, los saludos a tu amigo Venturas y Fuentes Por aquí les traigo otro bonito tutorial más, se llama La Guarecita Una melodía por allá de las clásicas también Que le han tocado muchas agrupaciones ya por allí, las bandas Las bandas, muchos Muchos grupos Aquí se las traigo, está por el tono de sol, sol mayor Se toca vaciada y se toca corridita Yo se las voy a tocar corridita para que la Para que la bailen, dice así Esa es la música Se me olvidaba, está por tono de sol, sol mayor Otra vez la música dice así Guarecita de mi tierra En un pueblo de la sierra tan sola y muy triste está Olvidarán mis quereres Y al cabo pa' que los quieren Si no han de volver a amar En una ciudad divina Encontré a una catrina muy coqueta y principal Porque el amor en su frente Porque el amor en su frente Pero donde hay colorete No ha de haber formalidad No ha de haber formalidad Usa rojas las mejillas Las faldas a la rodillas Las faldas a la rodilla Tal vez sea por la calor Usa las trenzas cortadas Usa las trenzas cortadas Y las ojeras doradas Y las uñas de color Me dan besos diamontones Morderosos mordelones Morderosos mordelones Que a veces me hacen llorar Y ella también besos llorar Y al llorar se descolora Pero se vuelve a pintar Ahora sí, mi pareciero Que se escribe este ranchero Que viene de la ciudad Porque en amores hay mucho Y yo ella sí la quiso un poco Y ella no me quiso amar Esa es toda la melodía amigos Está muy sencilla Muy facilita Recuerden que también la tocan paseada Que va así Sí, mi pareciero Escuché es este ranchero Que viene de la ciudad Porque en amores hay mucho Ella sí la quiso un poco Y ella no me quiso amar Recuerden que si la quieren tocar Balseada También así sale muy bonita Yo a veces la toco corrida Porque a veces andan allí bailando Y pues les gusta bailar más así Corridito Nuevamente la música por allí Dice así De la dorita sí o pueden darle sí O pueden darle sí Despacito 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 Porque lo vean Si lo quieren hacer rápido Otra vez Despacito 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 Ortaja me quiso amar en la cara y ya no me quiso amar bien amigos por ahí los dejo con este video saludos, suscríbanse a mi canal por ahí, nos vemos en el próximo video, hasta la próxima